hola bienvenidos a este vídeo sobre análisis de malware soy víctor enríquez me dedico a la evaluación diseño e implementación de plataformas de seguridad y en este curso van a aprender sobre conceptos y definiciones del malware cómo realizar análisis detallados en afectaciones de nuestra de la infraestructura y cómo evaluar el riesgo al que estamos sometidos o la amenaza a la que estamos siendo sometidos durante un ataque cibernético cabe destacar que el el índice de esta de este curso será visto a modo de teoría y práctica por lo que se recomienda tener un conocimiento medio en cuanto al uso de las plataformas windows linux y el conocimiento de sistemas operativos observaremos sobre los laboratorios de análisis virtualización diseño y despliegue de máquinas virtuales y creación de laboratorios en el análisis propiamente dicho realizaremos análisis dinámicos y análisis estáticos aprovechando plataformas de análisis online de fabricantes de soluciones antivirus para darnos mayor cantidad de información o confirmar los hallazgos que haremos a través de nuestros propios análisis al finalizar podrán ustedes crear un laboratorio en una plataforma o con un software de virtualización teniendo un alto grado de seguridad sin comprometerse ni comprometer las estructuras donde estéis soportados ni a nivel empresarial ni a nivel personal en sus ordenadores hasta aquí este vídeo sobre ciberseguridad si quieres aprender más sobre la ciberseguridad haz clic en el botón y accede al curso de open webinars